El Consejo ha aprobado el anteproyecto de la nueva ley de costas, un texto que tiene por objetivo desarrollar las competencias autonómicas en materia de ordenación del litoral. Entre otras medidas, tal y como ha detallado el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mous, se va a crear una figura de protección para blindar los núcleos costeros tradicionales. Los objetivos de la norma, los que pretende el Consejo cumplir en ella, es regular, desde así, como competencia propia, conforme marca el nostre estatut, en l'article 49, nou exactament, l'ordenación de todo el territorio, todo, desde la primera tierra seca después de la mar hasta el límite de los nuestros límites regionales, y compatibilizar los valores naturales y la nuestra costa también en los valores sociales y culturales que, indudablemente, tenemos arreglados al largo de todo el nuestro litoral. Por otro lado, la ley se centrará en la protección de los valores naturales esenciales y de la biodiversidad. En este sentido, por primera vez, ha destacado el conseller, una ley valenciana protege específicamente la posidonia con la prohibición, con carácter general, del fondeo de embarcaciones sobre esta especie. Es la primera vez que va a ocurrir la so, y por eso se ha enfocado una serie de artículos que protegeixen la posidonia y, en concret, detalles como, por ejemplo, que queda prohibido en carácter general el fondeo de embarcaciones sobre posidonia oceánica. Només es podrán autorizar instalaciones de fondeos de baixa impacto sobre fons de posidonia a través de boies unitarias o camps de boies que quedaran subjectes a autorización ambiental. Y, en cualquier caso, siempre gestionados estos camps de boies por una administración pública. En este sentido, Martínez Mus ha defendido que, con esta ley, el Ejecutivo Autonómico reafirma su compromiso de garantizar la protección de su litoral y su patrimonio natural de forma integral, a la vez que se asegura que todas las decisiones sobre autorizaciones y concesiones en la costa se tomen en beneficio de la ciudadanía y del entorno.